Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Seguido por el pequeño Solín Y la hermosa Limpo Avanzan hasta un extremo Del salón del templo sintoísta Le ordené al pequeño Abel Que permaneciera oculto ahí Cuando Tania atacó sorpresivamente Tengo interés por verlo de nuevo Difícilmente lo reconocerá Ya que al igual que Boris Su rostro fue transformado ¡Ahí está! El pequeño príncipe retrocede temeroso Al ver que se acercan a él Déjenme ¿Qué van a hacerme? No, no Querido pequeño Abel Soy Calimán ¿Recuerdas? No, pero Pero En verdad es el pequeño Abel Karam Bajo la luz mortecina De las lámparas de aceite Empotradas en los muros Limpo se sorprende Al ver el rostro transformado Del muchacho No lo reconozco Sus facciones han cambiado totalmente Pero No puedo creer que sea Abel Karam Déjenme ¿Quiénes son ustedes? No nos reconoce señor No No conoce a nadie más Que no sea Boris Continúa bajo el efecto del brebaje Que le suministraron hace tiempo En la isla de Borneo Y solo hay unas ideas grabadas en su mente ¿Dónde está Boris? Mi único amigo y protector Te equivocas pequeño Boris es un miserable traidor asesino Que ha buscado tu perdición ¿Quién es usted? Es inútil No reconoce a nadie más Difícilmente ha aceptado permanecer conmigo Le he prometido llevarlo cerca de Boris Y solo así aceptó estar a mi lado Pobre príncipe ¿Cuánto ha sufrido durante este largo viaje? Al final de cuentas Él será el único perdedor En este peligroso juego de la muerte Jamás recobrará la conciencia de sus actos Bueno, espero lograrlo En la primera oportunidad Por medio del hipnotismo Lo libraré del efecto del brujo Pero Cerrá a su debido tiempo Ahora hay cosas más apreviantes ¿Qué planes tiene? Encontrará a Boris ¿Dónde está? Es un agujero de rato oculto para sentirse a salvo Ahora habrá descubierto la ausencia del pequeño Abel y sospechará que fue yo quien lo sacó de la pausa No tendremos más que buscarlo mucho porque estoy seguro que él nos buscará primero ¿Tú crees? Por supuesto Sin el pequeño Abel está perdido Él ha planeado regresar a Kiwi Llevando al muchacho consigo Engañar a todos Haciéndoles creer que el futuro rey goza de todas sus facultades mentales ¿Pero está embrujado? Sí, de eso se valdrá el árabe para gobernar Kiwi a sus espaldas Y eso es lo que debemos evitar Calimán ¿Por qué no olvida a Boris y emprendemos el viaje rumbo a Kiwi? ¿Qué dice? El muchacho está con nosotros y es lo importante Hagamos todo lo posible por abandonar Bangkok cuanto antes y llegar a Kiwi Usted aliviará del embrujo al muchacho y podrá coronarse rey de su patria Sin el temor de ser atacado ¿Pero olvidándonos de Boris? La idea no es mala ¿Para qué perder más tiempo buscándolo? Boris no se resignará a la derrota Estoy segura que ahora mismo nos estará buscando ya Ayudado por sus cómplices que sin duda tienen esta ciudad Aprovechemos para escapar cuanto antes Llevándonos al pequeño Abel Karam No, no limpo Me opongo rotundamente Jamás he abandonado una investigación Ni dejo a un criminal en libertad Boris ha cometido numerosos delitos Y debe enfrentarse a la justicia de su país Y por ellos nos expondremos a una trampa O tenemos a la víctima con nosotros, el pequeño Abel Pero para hacer justicia plena debemos capturar al culpable Vamos, ánimo Ánimo amigos que Boris está cerca de nosotros Y no tendremos que afanarnos mucho en buscarlo puesto que él y sus cómplices Ya están buscándonos Y solo debemos esperar Pero... Esperar y tener paciencia Mucha paciencia Serenidad y paciencia La gloria es un ребен Ya está sudada Después quувати Aún norift Los kotones plan acá Los kotones Las sombras invaden lentamente los grandes jardines que circundan el templo sintoísta Los últimos rayos del sol hundiéndose en el horizonte Estallan entre fulgores rojizos en las cúpulas de las construcciones Haciendo que los reflejos sean como rayos de fuego prendidos entre las sombras Calimán, seguido de sus compañeros, sale del templo Y se detiene en la amplia escalinata, mirando hacia un extremo Observen, la hora del crepúsculo marca el principio de las ceremonias de los monjes que moran tras esos muros Señala hacia una barra de unos 10 metros aproximados de altura Donde las enredaderas parecen serpientes que escalan caprichosas por entre las piedras milenarias ¿Escuchan? Son coros Sí, los monjes entonan sus cantos rituales En la hora del crepúsculo y de acuerdo a su religión Se inicien sus ritos más antiguos Que esos árboles que crecen allá abordeando el templo ¿Es peligroso estar aquí? No, no si respetamos la tranquilidad y la paz de los monjes De acuerdo a sus ritos, nadie, y mucho menos un extranjero Tiene derecho a transponer los muros que los protegen Sus cantos impresionan Sí Tienen la solemnidad y misterio de una raza milenaria entregada al culto de sus dioses Por un instante quedan inmóviles Confundidos entre las sombras de la noche Que se escurren silenciosamente entre los arbustos resecos del gran jardín Luego, Calimán mira interrogante a sus inesperados compañeros ¿Dónde dejaron el taxi? Allá, de aquel lado del jardín Es una calzada solitaria, señor Es verdad Cuando encontramos a Solín a bordo del taxi Lo obligamos a que nos trajera aquí Y dejamos el auto abandonado Es posible que la policía lo haya descubierto No hay que olvidar que Que la policía de Bangkok nos persigue, Calimán Justo, sí ¿Cómo lograron entrar al aeropuerto sin ser detenidos? Calimán les jugó una buena trampa Amenazó con hacer estallar una bomba si nos detenían ¿De veras? Sí, la policía tuvo que dejarnos paso libre Así logramos abandonar el aeropuerto Y escapar a bordo de una patrulla Pero, ¿pero cómo pudo conseguir una bomba? Bueno, en realidad fue una treta La tal bomba solo era una naranja Que recibimos a bordo del avión Pero Calimán les hizo creer que era una poderosa bomba La policía de Bangkok También ha comprobado la astuza y sangre fría del hombre increíble Ajá Después abandonamos la patrulla y nos apoderamos del taxi Toda la policía se lanzó hacia la ciudad Creyendo que para allá habíamos escapado Pero Calimán decidió regresar al aeropuerto Pensando que el mejor escondite siempre es el más fácil Vamos, deprisa ¿Hace qué lado? Vamos, fíjate Solín interrumpe su relato al ver que Calimán avanza entre las sombras No le diga nada a Calimán de todo esto que le conté A él no le agrada la indiscreción Descuida Solín, te guardaré el secreto Espera, vamos Sí, Calimán, ya vamos Ya vamos Solín corre detrás de Calimán Y el pequeño príncipe Mientras Lin Po se reúne con su guardaespaldas Tanio, espero que no sigas cometiendo estupideces Fue una mala idea atacar a Calimán dentro del templo No puedo ocultar el odio que anida en mi pecho hacia ese hombre Sé que un día en lo lejano terminaremos por luchar a muerte Y sólo el más fuerte logrará sobrevivir Debes obedecer mis órdenes Lo hago, señora Soy como un perro fiel que obedece la palabra de su ama Entonces no hagas estupideces y déjalo todo a mi riesgo ¿De acuerdo, Tanio? Madame, perdóneme, pero creo que comete usted un lamentable error Por seguir a Calimán estamos exponiendo la vida Lo sé Cuando la organización descubra que los hemos traicionado Olvidándonos de dar muerte al pequeño príncipe No tendrán misericordia de nosotros Ordenará nuestra muerte Confía en mí, Tanio Confía en mí, que te aseguro saldremos bien librados Créeme que al final de este peligroso juego de la muerte Tú y yo venceremos Limpo Limpo, ¿qué sucede? Vamos, déjale inmediato Sí, Calimán, ya vamos Tanio, recuerda Déjalo todo en mis manos No hagas nada que yo no te ordene Confía en mí y triunfaremos De acuerdo, Madame Tanio obedece fielmente Y ahora vamos, que Calimán esté inquieto por nosotros La hermosa oriental y su guardaespaldas Avanzan presurosos entre los arbustos Como sombras confundidas en las sombras de la noche Que se han apoderado ya de todos los rincones Guiados por Calimán Llegan hasta una calzada abandonada Ahí está el taxi Tenemos suerte que la policía no lo haya encontrado A bordo de este vehículo iremos hasta la ciudad Tengo un viejo amigo en un barrio En el barrio de Watson Mall Que sin duda nos ayudará Pero, un momento, un momento ¿Dónde está el chofer de taxi? Recuerdo haberlo dijeado atado y amordazado mientras regresaba Lo abandonaron en el auto Vamos, responde, Salim No, señor Tanio lo mató ¿Qué has dicho? ¿Tanio le dio muerte? Es mejor no dejar testigos de nuestra presencia Sí, maté a ese miserable chofer Y arrojé su cadáver entre aquellas piedras Así no habrá testigos en contra Tanio, eres un asesino despiadado Ahora el de policía cuando descubra el cadáver Pensará que fui yo quien lo mató Tienes miedo, Calimán No, tengo furia contra ti No puedes seguir matando a todo aquel que se cruce en tu camino Y créeme, Tanio Tendrás que pagar por todos tus delitos Para ello Tendrás que vencerme, Calimán No está lejano el día de nuestra pelea, Tanio Recuérdalo Y ahora, alejémonos de aquí Maldito yo Calma, Nario Calma Es que me amenaza, madame Jamás me perdonarán los delitos Calma Déjalo todo a mi riesgo Confía en mí Saldremos bien librados de este peligroso juego de la muerte Las recias y musculosas manos de Calimán Caen sobre el volante del auto Al tiempo que acciona el switch de encendido del motor El vehículo se pone en movimiento Avanzando por la solitaria calzada con las luces apagadas ¿Hacia dónde vamos? Debemos ir con cuidado Es posible que alguna patrulla esté cerca Y así que podemos ser listos El pequeño Solín y Abel Karam permanecen sentados a su lado Mientras que en el asiento posteriores viajan la hermosa Limpo y el gigante Tanio Y Limpo insiste preguntando Pero Calimán, ¿hacia dónde vamos? Ahora le diré a Limpo Al barrio de Uson Mall En la parte antigua de Bangkok Ahí tengo un amigo que nos ayudará en todo lo que necesitemos Pienso en dónde está Boris Husband Massar Descuide Nos reuniremos pronto con ese asesino ¿Boris? ¿Hablan de mi amigo y protector Boris Husband Massar? Sí, sí, pero cálmate muchacho, cálmate ¿A dónde me llevan? ¿A quiénes son ustedes? Cálmate, compañero Quédate quieto y no causes problemas Ustedes son mis enemigos, ¿verdad? Quieren matarme Boris, Boris Baja la voz ¿Quieres delatarnos? Cúbrele la boca, Solín No debe gritar ahora Que estamos llegando a la avenida principal Sí, señor Quédate quieto, amigo No queremos ¡Van a matarme! ¡Boris, silencio! ¡Boris! El pequeño Solín logra sujetar a Abel Karam Cubriéndole la boca justo en el momento en que cruzan cerca de un autopatrulla Si pudiéramos hacerle comprender que somos sus amigos Calma, calma, Solín, calma El muchacho puede causar los problemas Algún policía puede sospechar Ya lo tengo bien sujeto Sería mejor matarlo Calimán, mira a Tanio a través del espejo retrovisor y... Todos los problemas vienen del muchacho Matándolo terminarían las angustias y... La organización criminal nos pagaría la sumo presila por su muerte Cállate, Tanio A lo contrario, seguiremos enfrentándonos a problemas cada vez más peligrosos Cierra la boca de una vez Los azules ojos de Calimán están fijos en el gigante oriental A través del espejo retrovisor del automóvil Siempre pensando en matar, Tanio No sé, Calimán Y no está lejano el pie en que tú seas la siguiente víctima Basta ya, Tanio Cállate De acuerdo Tanio obedece El gigante frunce los labios en gesto de enfado Y cruza los brazos Sus ojillos rasgados quedan fijos en la nuca de Calimán Sería tan fácil apretarle el pespueso ahora mismo Bastaría darle un buen golpe en la nuca para romperle las vértebras cervicales Pero debo contenerme Madame Limpo tiene sus planes y a mí sólo me toca obedecer Pero aunque sea lo último que haga en la vida Mataré a Calimán Calimán se mantiene sereno ante el volante del auto Guiando el vehículo rumbo a la ciudad Observa con expresión serena a patrullas diseminadas a lo largo de la carretera Hay mucha vigilancia Sí, es que buscan a Calimán y a Solín Yo tiemblo de pensar en que detuvieran este auto para inspeccionar Imagínense Nos atraparían a todos ¿Qué hace Calimán? No me desvío de la carretera No debemos exponernos a una inspección Es posible que al entrar a la ciudad la policía esté efectuando revisión de vehículos Así que es mejor prevenir el riesgo que lamentarle El auto se interna por una desviación Y Calimán voltea a mirar al pequeño Abel Karam Sujetado por Solín ¿Estabas tranquilo? Sí, señor Estoy dispuesto a darle un buen golpe si quiere seguir gritando Ah, no hace falta Su mente entorpecida le empieza a razonar Debemos compadecernos, Solín El pobre está embrujado Abel Karam ahora está quieto Con los ojos muy abiertos Y débilmente musita Moris Juspá Masar Mi único amigo y protector Moris ¿Dónde estás, Moris? ¿Dónde estás, Moris? Moris ¿Dónde estás, Moris? Calimán Calimán guía el auto internándose hacia la parte antigua de la ciudad de Bangkok Sus compañeros permanecen inmóviles en sus asientos Mirando temerosos a través de las ventanillas Pensando que en cualquier momento la policía puede detenerlos Calimán ¿Falta mucho para llegar al barrio Wasongmon? No, no sé Cruzando aquellas calles nos internaremos por estrechos callejones Y pues cinco minutos más Y estaremos en el barrio de los mercaderes ¿Cómo dices? ¿Barrio de los mercaderes? Así es conocido el famoso barrio de Wasongmon Antiguamente esas calles eran nides de delincuentes y piratas Traficantes y prófigos de la justicia Un verdadero nido de ratas En donde ni la policía podía entrar ¿Quién es su amigo al que vamos a buscar? Su nombre es Saiko Un buen hombre Dejamos de vernos hace muchos años y espero que aún esté vivo ¿Quién es él? Es un antiguo asesino ¿Qué? Sí, acusado de dar muerte a más de 20 hombres Fue condenado a morir en la hurca Pero Saiko es fuerte Y cuando todos lo daban por muerto Logró salirse de la tumba Yo lo encontré moribundo Tirado de una solitaria calle Lo ayudé a restablecerse Y desde entonces fuimos muy amigos Y lo salvó sabiendo que era un asesino Bueno, Saiko había pagado ya por sus delitos Sufriendo cautiverio Y soportando verse colgado de una soga Las autoridades lo perdonaron Dándole por cárcel el barrio de Wasongmon Desde entonces Saiko ha seguido una conducta ejemplar Y espero que aún viva Él no se ayudará Van a conocer a un hombre que venció a la muerte Mi amigo Saiko ¿Qué peligros acechan? En el misterioso barrio de Wasongmo Limpo y Tanio Planean una traición ¿Qué hará Boris Husbamazar para encontrarlos? ¿El pequeño Abel Karam Seguirá embrujado ¿O Calimán lo salvará? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Ahora ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Gracias por ver el video.